Cristo Jesús, te amo con todo mi corazón y te seguiré a donde quiera que vayas, pero concédeme valentía para estar siempre de tu sagrado corazón. Amén. Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio, sacerdote católico, y quiero compartirte con enorme gozo y júbilo las lecturas de la Santa Misa del día de hoy, sábado 3 de mayo. Además, te recuerdo, hoy ofrecemos la Eucaristía a la Virgen María para pedir su intercesión. Si quieres unirte con el rezo del Santo Rosario, por favor, déjamelo saber en los comentarios. ¡Que Dios te lo pague! Y bueno, ahora sí, vamos a por comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura del libro de Sirácide. Te doy gracias y te alabo, Señor, y bendeciré tu nombre para siempre. Desde mi adolescencia, antes de que pudiera pervertirme, decidí buscar abiertamente la sabiduría. En el templo se la pedí al Señor, y hasta el fin de mis días la seguiré buscando. Dio su flor y maduró como racimo de uvas, y mi corazón puso en ella su alegría. Mi pie avanzó por el camino recto, pues desde mi juventud seguí sus huellas. Tan pronto como le presté oídos, la recibí y tuve una gran instrucción. La sabiduría me ha dado progresar, por eso glorificaré al que me la ha concedido. Decidí ponerla en práctica, busqué ardorosamente el bien, y no quedé defraudado. Luché por ella con toda mi alma, cumpliendo cuidadosamente la ley. Levanté mis brazos hacia el cielo, y deploré conocerla tan poco. Concentré en ella mis anhelos, y con un corazón puro la poseí. Desde el principio ella me conquistó, por eso jamás la abandonaré. Palabra de Dios te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial. Número 18. Vamos a cantar todos juntos. Los mandamientos del Señor alegran el corazón. La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor, y hacen sabio al sencillo. Todos los mandamientos del Señor alegran el corazón. En los mandamientos de Dios hay rectitud y alegría para el corazón. Son la luz los preceptos del Señor para alumbrar el camino del justo. Todos los mandamientos del Señor alegran el corazón. La voluntad de Dios es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Todos los mandamientos del Señor alegran el corazón. Más deseables que el oro y las piedras preciosas, las normas del Señor, y más dulces que la miel de un panal que gotea. Todos los mandamientos del Señor alegran el corazón. Aleluya, aleluya, aleluya. Que la palabra de Cristo habite en ustedes abundantemente. Háganlo todo dando gracias a Dios Padre, por medio de Cristo Jesús. Aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron de nuevo a Jerusalén. Y mientras Jesús caminaba por el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le preguntaron, ¿con qué autoridad haces todo esto? ¿Quién te ha dado autoridad para actuar así? Jesús les respondió, les voy a hacer una pregunta. Si me la contestan, yo les diré, ¿con qué autoridad hago todo esto? El bautismo de Juan. ¿Era una cosa de Dios o de los hombres? Contéstenme. Ellos se pusieron a razonar entre sí. Si le decimos que de Dios, nos dirá, entonces, ¿por qué no le creyeron? Y si le decimos que de los hombres, pero como le tenían miedo a la multitud, pues todos ellos consideraban a Juan como verdadero profeta, le respondieron a Jesús, no lo sabemos. Entonces Jesús les replicó, pues tampoco yo les diré, ¿con qué autoridad hago todo esto? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy es día sábado y estamos recordando a la Virgen María. Te quiero compartir, acabo de conocer a unos peregrinos que llegaron justamente de Fátima. Y fíjate que estos peregrinos me regalaron un rosario y me dijeron, padre, le tenemos un mensaje de nuestra señora de Fátima. Muy atento los escuché. Y ellos me dijeron que nuestra Santísima Madre, y es cierto, pidió que todos los sacerdotes rezáramos el santo rosario todos los días. Y me entregaron el santo rosario. Enseguida les dije, bueno, pues para cumplir la voluntad de la reina del cielo, vamos a rezar el rosario todos juntos. Y allí mismo nos rezamos ese santo rosario. Pero lo que más me sorprendió fue que ellos, hermanos y hermanas, comenzaron también en sus vidas ordinarias a rezar el rosario. Sobre todo me impactó el testimonio de un señor que me dijo, padre, yo la verdad francamente, y mi esposa está como testigo, pues no creía mucho en Dios, y mucho menos rezaba el santo rosario. Aunque ciertamente no la regañaba por venir a la iglesia, pero simplemente no estaba interesado. Pero me contó que después de su visita al santuario de Fátima, algo pasó en su corazón. Y resulta que este señor ahora, todos los días, trata de rezar el santo rosario completo. Pero no solamente eso, sino que este señor tiene una panadería. Así es que invita a los trabajadores que puedan a rezar el santo rosario con él. Y me cuenta, no solamente esto que ya es bellísimo, sino que desde que rezan el santo rosario en su panadería, a pesar de que cierran durante un poco menos de una hora, han tenido buenas ventas, mejores que antes. Querido hermano y hermana, este es un testimonio muy bonito de tantos otros que he escuchado, de personas que decían que no tenían tiempo, pero que cuando empiezan a comprometerse y a rezar el santo rosario, tal pareciera que Dios, que la Virgen, les ayudan en persona y que sus negocios florecen más adelante. Bien decía nuestro fundador, el padre Santiago Alberione, que si nosotros rezamos con ánimo, con empeño y nos entregamos a Dios, Él va a hacer que todo nos rinda fruto. Hoy te invito a que tú también no digas ya, ¿verdad?, que no tienes tiempo de rezar el santo rosario. Mejor te invito a que lo hagas y verás que la Virgen, verás que el Señor te van a recompensar y tendrás mucho tiempo para hacer grandes cosas. Tendrás mucho tiempo, querido hermano y hermana, y sobre todo muchas bondades vendrán. Si tú también crees en esto, con todo tu corazón que la Virgen María te va a ayudar, regálame, te lo suplico, una carita feliz en los comentarios. Y bueno, pasando más adelante, se nos narra verdad en la primera lectura que la sabiduría es más hermosa que cualquier cosa en este mundo. Y ciertamente esta primera lectura tiene mucha razón. La sabiduría es hermosa, pero lo triste es que no todas las personas buscan la sabiduría con ánimo, con empeño. ¿Cuántos de nosotros, no me dejarás mentir, nos hemos equivocado, verdad? A causa de que no sabemos cómo solucionar un conflicto, una situación. Hoy quiero invitarte, querido hermano y hermana, roguemos al cielo la sabiduría que necesitamos todos los días. Qué bonito sería ya no equivocarnos por no saber qué hacer, ya no equivocarnos por no saber qué pensar. Lo más hermoso, sin duda, sería que tú y yo tengamos esa sabiduría celestial. ¿Para qué? Pues para aplicarla en nuestra vida. Y de esa manera que cosas hermosas, que cosas maravillosas pasen y sucedan a cada momento y a cada instante. Querido hermano y hermana, no se te olvide. Todo viene de Dios. Pongámonos en sus santas manos y Él nos ayudará para que todo sea bueno. Pero sobre todo, pidamosle a Dios sabiduría que nos ayude por allí a resolver nuestros problemas, nuestros conflictos, que nos ayude por allí a dar lo mejor de nosotros mismos, que nos ayude por allí a ser mejores personas a cada momento y a cada instante. Si tú también quieres la sabiduría de papá Dios, si tú también quieres que Él te auxilie para solucionar tus problemas de esta vida, regálame por favor la palomita del Espíritu Santo en los comentarios. ¡Jaleluya! Ahora sí, permíteme darte la bendición. Que el Señor Jesús esté contigo y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo mundial. Que Dios te bendiga muchísimo. Te mando un abrazo grandote y recuerda que la vida de la mano de Cristo Jesús es súper fantástica. Amén. Gracias de todo corazón, querido Fedigrés Digital, por haberme acompañado en esta video reflexión. Estoy aquí con mi patrono San Pablo. Sabes que pertenezco a la sociedad de San Pablo, ¿verdad? Si por allí hay algún joven, alguna joven que quiera seguir al Señor, no se olvide, mándenme un mensaje de WhatsApp. Venga al seminario, uno, dos, tres días, totalmente de manera gratuita, para que vean cómo vivimos los sacerdotes, que igual y se animan a decirle sí al Señor. Así es que ya saben, jóvenes, los estamos esperando. Igualmente, yo les voy a preparar un rico desayuno, comida y cena. Que Dios me los bendiga y los espero aquí en su casa. ¡Adiós!